Me voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas Con los valientes muchachos que dejan madres queridas Que dejan novias llorando, llorando su despedida Voy a la guerra contento, ya tengo rifle y pistola Ya volveré de sargento, cuando se acabe la bola No más una cosa siento, dejar a mi madre sola Virgen morena, mándale su consuelo Nunca jamás permitas que me la robe el cielo Mi linda Guadalupana Protegerá mi bandera Cuando me haya en campaña, muy lejos ya de mi tierra Les probaré que mi raza, sabe morir donde quiera Mañana salgo temprano al despuntar nuevo día Y aquí va otro mexicano que va a jugarse la vida Que se despide cantando, que viva la patria mía Virgen morena, mi madre te encomiendo Nunca jamás permitas que me la robe el cielo Sí adoramos de mi esa Project